¿Cómo murió Cris Miró? Cris Miró nació en Belgrano en septiembre de 1965 y murió en junio de 1999. Fue una actriz, bailarina y vedette, pero sobre todo, fue una transgresora. Cris Miró comenzó su carrera como actriz a principios de 1990 en diversas obras de teatro marginales en las que se travestía y luego saltó a la fama como vedette en el Teatro Maipo, en 1995. Sin embargo, su meteórica carrera se vio detenida al fallecer de manera inesperada debido a un linfoma. La actriz de los 90 probablemente no estaba preparada para Cris Miró. La actriz causó sensación en los medios y, sin dudas, allanó el camino para la visibilidad de la comunidad trans en la sociedad local. Por suerte, actualmente se la considera como un símbolo cultural y un ícono artístico de aquellos años. Pero, ¿quién era Cris Miró? Cursó el colegio primario en una escuela mixta que estaba enfrente de su casa, en el barrio de Belgrano. Pero cuando entró al colegio secundario, ingresó a un colegio al que solo concurrían varones. Luego de terminar la secundaria, Miró comenzó a estudiar odontología en la Universidad de Buenos Aires y, en paralelo, tomó clases de baile en la Academia de Julio Boca y actuación con Alejandra Boero. Luego de varios años de lucha, cuando estaba por irse a Bolivia tentada por propuestas de trabajo, fue convocada por el productor Lino Patalano para sumarse a un espectáculo en el Teatro Maipo. A pesar de que nací con un determinado sexo que hace que tenga documentos con nombre y género de hombre, lo más importante es lo que yo siento. Yo soy una sola persona. Y eso es lo que a mí me importa. Eso de los opuestos lo ven los demás. Yo lo vivo de una sola manera. Así se definía de manera muy clara Cris Miró. Pero lamentablemente en su vida, nada fue fácil. En pleno ascenso, su salud se vio dañada. En 1997, tuvo que dejar funciones en la costa atlántica para realizarse chequeos médicos. Se dedicó a presentarse en la disco La Diosa, donde trabajó hasta mayo de 1998. Y su última actividad fue la grabación de un piloto para la TV por cable, titulado La Polvera. Pocos meses más tarde, a comienzos de 1999, mientras realizaba un unipersonal junto a dos striperes por la costa atlántica, la vedette sufrió una inflamación lumbar provocada por un mal movimiento. A partir de ese momento, debió infiltrarse para poder seguir actuando. Pero en medio de la gira, no soportó más el dolor y decidió internarse en una clínica de Mar de Ajó. Por tal motivo, canceló todas sus presentaciones. Y luego, regresó a Buenos Aires para someterse a estudios clínicos. Su salud no estaba bien y comenzaba a preocuparse. Por primera vez, Cris Miró se atrevía a hablar sobre las versiones de su enfermedad. Pero fue terminante. No inventen más. No tengo sida, dijo. El sueño de Cris Miró comenzó a desvanecerse el 22 de febrero de 1999, cuando ingresó al sanatorio del Norte, para que los especialistas le hicieran un diagnóstico de la lesión óseo muscular. Le realizaron una tomografía computada y una resonancia magnética. Cris Miró pensaba que sería solo un trámite, pero los médicos ordenaron una internación urgente. Luego de varios días internada, fue dada de alta, pero debió seguir un estricto tratamiento ambulatorio que incluía reposo, control médico continuo y la aplicación de antiinflamatorios. El jueves 20 de mayo fue ingresada a la clínica Santa Isabel del barrio de Flores. Era su tercera internación en menos de seis meses y casi no podía hablar. Tenía fiebre, alergia y fuertes dolores en el pecho. A pesar de haber entrado por sus propios medios, estaba débil, había perdido varios kilos y se notaba más demacrada que nunca. Le habían bajado demasiado las plaquetas y un cáncer linfático comenzaba a hacer estragos. Postrada en la cama de una habitación privada, pasó los últimos días de su vida en compañía de su madre. Esa noche tuvieron que realizarle una transfusión de sangre y el sábado 29, otra más de urgencia. 48 horas después, el lunes 31 de mayo, tal vez como último deseo, con el hilo de bosque le quedaba, pidió que le sacaran el suero para poder descansar en paz. A la mañana siguiente, el martes 1 de junio de 1999, Chris Miró entró en estado de coma irreversible. A las 2 y 10 de la tarde, su corazón no aguantó más tanto sufrimiento y dejó de latir. ¿De qué murió Chris Miró? Sus allegados desmintieron que estuviera enferma de sida y aseguraron que se trató de una afección pulmonar. Más tarde, su representante dijo que fue un cáncer linfático. Chris Miró, una verdadera luchadora. ¡Gracias por ver el video! Gracias.